Muerto Oh, han muerto dos personas Bueno, venga, vamos a jugar El Kung Agüero En el meme ese que Lo ha hecho Viral Ustedes digan Yo creo que es la segunda vez que juego aquí Venga, venga, venga Venga, venga, venga No os separeis Oye, pero no ha marcado nadie Aquí Está entendido, queda claro Como yo no soy nadie, pues Sí, gente Aquí hay un equipo, ¿eh? Oye, hay una batida ¿Qué han visto? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Mátalo! ¡No te preocupes! ¡Feel de put! ¡Feel de put! Cuidado cuando caigan, ¿eh? ¿Quién ha cogido una bandera, por Dios? ¡Yo la he cogido! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo la he cogido! ¿Qué pasa? ¡Yo lo sabía! ¡Qué pasa! ¡Un bounty, hombre! ¡Un bounty! ¡Un bounty! ¡Un bounty! ¡Si no había, coño, bounty ahí! ¡Cómo que no! ¡Este he escuchado aquí! ¡Oma! ¡Vamos a comprar las armas, ¿no? Yo mi dinero no lo presto, ¿eh? No, si no lo va a prestar, lo va a dar Ah, vale, entonces sí Entonces sí, ahí está ¡No me ha hablado nada! ¡No me ha hablado nada! ¡Prestad! ¡Qué triste, tío! ¡Cómo que prestas! ¡Ahí va el cash! ¡Atención! ¡Hay un equipo enemigo que os está buscando! ¡Entrega de armamento aliada en camino! No tengo dinero para un UAV ¡Tío! ¿Quién ha tirado eso? Sí, pero vámonos ahí, chiquillo ¡Corran, corran! ¡Que nos siguen! ¡Que están aquí ya, chiquillo! ¡Eh! Me dan de 91 ¡Hostia! ¡Eh! ¡Tenemos! 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 ¡Lo noto, no lo veo! ¡El gas se está acercando! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Efectito! ¡Argo de munición! ¡Porque! ¡Nefectito! ¡Otro vez! ¡Ya! ¡Ataque! ¡Largo de munición! ¡Puede ser que me encargas! ¡Os cojo en el helicottero y nos vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Está ahí allí en la punta de un pd! ¡Vale! ¡Puedes ser! ¡Todo el tren! ¡Sí! ¡Dicky! ¡Sube! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Sube! ¡Sube! ¡Yo también! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Masadlo, cabrones! ¡Que vengan! parando 23 balas ahora te doy yo balita hombre 23 balas mira aquí hay balas mira aquí hay balas no me lo puedo creer tío me he caído por el hueco de la coño del medio tío que pa madre habéis escapado de los rastreadores enemigos rcxd enemigo detectado el gas se está acercando trasladando zona segura a ver que veo por ahí no alguien tiene mala de franco esperate 8 8 yo tengo 8 tengo 0 aquí no hay nadie tío subo para arriba en la parte de abajo está en la parte de arriba quien necesita el valor de franco zeus tu necesitas el valor de franco zeus objetivo de recompensa de chapas como vais llevo 7 si necesitáis yo voy bien en la parte de abajo hay chapas también te lo he señalado yo que vamos por esa gente o que hayan cogido sus armas me voy ataque racismo aliado en marcha te lo dejaremos ve cabrón que asco tío de perintón asistente a eliminación abajo abajo nuestra está el bonti y el otro 6 en la tienda detrás de la tienda cambio de ubicación el gas se acerca a 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